Y aprovechamos para saludar a los televidentes que nos reportan sintonía a esta hora desde el municipio de Florida Blanca en Santander. Pero avanzamos con información de Norte de Santander, porque el contrabando de combustible hacia Venezuela enciende las alertas en la frontera. Una grave denuncia sobre este tema realizó el alcalde del municipio del Zulia. Luego de más de una década en donde la policía fiscal y adonera luchó contra el ingreso de combustible legal que llegaba desde el país vecino, ahora el fenómeno presenta un revés, así lo denunció el alcalde del Zulia, Orlando Pradilla. De una estación había más de 40 pimpineros escondidos en el monte esperando que llegara el combustible. Esa es la realidad. Por su parte, Mario Arevalo, representante de Comolpinor, refutó esta teoría. Un galón de gasolina aquí vale dos dólares. Lo venden en San Cristóbal en seis dólares. Si eso es lo que tienen para comer todo un mes, ¿van a comer gasolina? La delegada del Gobierno Nacional señala que estudian las alternativas para aumentar el cupo de combustible subsidiado en Norte de Santander. Nosotros, digamos, estamos trabajando y continuaremos para revisar toda esa información que nos han solicitado, esos consumos que usted relacionado para todos los municipios. Desde la Asamblea Departamental piden tener en cuenta la actual condición de producción agrícola, que aumentó también el consumo del hidrocarburo. Evidentemente por condiciones violentas, difíciles que viven los sectores. Solo en el área metropolitana de Cúcuta se consume 2.500.000 galones, mientras que en los demás municipios se hace uso de 10.904.038 galones, combustible que se agota en menos de 20 días. El valor del combustible Norte de Santander este jueves alcanza los 7.059 pesos por galón de gasolina y 7.078 pesos por ACPM.